Mis queridos amigos, mañana, mañana, día crucial para el Presidente de la República. Ahora, ya está, no, no, estamos contentos, es viernes, es viernes. Déjame un beso que me dure hasta la luz. No te me emociones, a Saquicela, que contigo no es. Cuidado, te vas a emocionar. Oye, por cierto, producción, busquémoslo a Saquicela también. Tomane, toma, tiene que ver, tienen que venir a los espacios digitales, con mayor audiencia, ya. Yo no digo que no vayan a otros, vayan donde les dé la gana. Tienen que venir, pues. Ese John Wick, todavía no, mi querido amigo. Dos semanas antes empezamos la promoción. Sí, porque es muy temprano, un mes, imagínate. Vamos a reventar la sal y vamos a tener que ya programar para todo abril. Podría ser. Saquicela nos explica lo que va a pasar mañana, mis queridos amigos, en la asamblea. No se juega, dice Saquicela, la última posibilidad de plantear un juicio a lazo. No crean que si mañana no pasa, no se puede plantear. Escuchen esta información que es bastante interesante, y nos dice Saquicela, que a propósito, Saquicela está haciendo un buen trabajo, si sabe, si sabe, el pan está, desde que el man se sentó, como que todo está tranquilo, está haciendo las cosas bien, no hemos escuchado nada, y no se ha visto nada el man, está bien. Así que felicitaciones, vale la pena felicitar, de todas maneras para que no se crea que uno aquí es hinchabola, sino felicitarles también a toda la gente que hace las cosas bien. Este viernes, Saquicela, presidente de la asamblea, habló sobre lo que puede pasar el día de mañana, sábado, en la que se tratará el informe de la comisión del Gran Padrino, y también sobre el otro escenario, en la cancha de la Corte Constitucional respecto al juicio político en contra del azo. Bueno, yo he de decir que tenemos a uno de los mejores constitucionalistas del país como parte del staff, hablo de Mauro Andino. Entonces, Mauro, que ha estado dentro de la comisión, de alguna u otra manera trabajando o asesorando, me imagino yo que asesorando, porque el PAN tiene todas las credenciales para ser asesor, y vaya que es lujo de asesor, o sea, perdónenme. O sea, si usted es funcionario público, ya quisiera tenerlo de asesor a Mauro Andín. Y nuestro buen amigo Mauro nos dijo ayer que todo está fríamente calculado para que la Corte Constitucional se deje de vainas y simplemente le dé viabilidad al juicio político. Además que la Corte no tiene por qué verificarlo de fondo si ya el señor va a ser culpable o inocente. No, no, la Corte no tiene que hacer absolutamente nada. La Corte solamente revisa, analiza, viabiliza y envía y despacha. Lo mismo que tiene que hacer el tal. Aclaró que la sesión de mañana, que empieza desde las 8, los asambleístas conocerán el informe que recomienda el juicio político y el pleno resolverá en torno a él. Detalló que cada asambleísta tendrá 5 minutos para intervenir. Al final, lo que se podrá hacer será aprobar o no aprobar el informe. Nada más. Una vez aprobado, con ese elemento, se inicia el juicio político con un proceso que debe empezarlo un asambleísta. Sin embargo, sin embargo, recordó que existe otro escenario, Saquicela. Algún o algunos asambleístas dijo podrían, respaldados por 46 firmas, plantear un juicio político aparte de lo que ocurra mañana ante el Consejo de la Administración Legislativa por imperativo legal debemos remitirlo a la Corte Constitucional que tendría 6 días para pronunciarse en cuanto a su admisibilidad. A ver, me olvidé de preguntarle eso, y si sabe, al Mauro. ¿Qué pasa si se rechaza? Porque igual las pruebas son contundentes. Entonces, lo que entiendo, lo que entiendo es que si no pasa, igual pueden plantearlo, porque está el documento, está ahí, está todo. Otra cosa es que en la Asamblea ciertos asambleístas lo quieran proteger. Ahora, lo más lógico es que mañana se apruebe y que no creo, lo decía Mauro ayer, no creo que los asambleístas ¿verdad? quieran correr el riesgo de apoyar un gobierno que está débil. Entonces, explicó Saquicela, si la Corte Constitucional se pronuncia a favor, deberá enviar ese pedido de juicio político otra vez a la Asamblea. El CAL calificará el proyecto de juicio y lo pasará a la Comisión de Fiscalización que tendrá que elaborar un informe que discutirá el Pleno. La Corte Constitucional debe analizar el fondo o la forma de la solicitud. Para Saquicela, el presidente de la Asamblea, la Corte tiene la obligación de revisar la forma de la solicitud. Es decir, que se cumplan solamente los requisitos. Es ejemplificó como cuando se planteó una demanda si se cumplen los trámites y ver la relación entre fundamentos y si se enmarca en las causales del 129 de la Constitución. La Corte no puede pronunciarse en torno a si se cometió un delito o no. Eso es interesante. La Corte no se tiene y no se va a pronunciar así. La Corte solamente va a decir ¿se cumple o no se cumple? y si se regresa es porque no cumplió algún requisito. Nada más. Vamos a ver qué pasa mañana mis queridos amigos. Es un día importante para saber de qué lado están los asambleístas. 3 drinks sonados ¡Gracias!